Yo hoy descubrí que Colombia es el país más grosero del mundo. No, no soy más grosero. Colombia está en el top de los países más groseros del mundo. Dice, dos millones de visualizaciones y casi tres mil comentarios bastaron para recibir en redes la conversación sobre qué países son los más groseros del mundo. Y es que, de acuerdo con un usuario de la plataforma de entretenimiento China, TikTok, basado en datos del motor de búsqueda de Google, las siete naciones con mayor número de palabras obscenas son... Ah, ok. Ecuador. Si tenemos todos que ser... México, Colombia, Argentina, Panamá, Venezuela y España. Pero dice que según la RAE, Colombia es el país más grosero del mundo. O sea, según la Real Academia de la Lengua Española, Colombia es el país más grosero del mundo. Qué mal hablados que somos, ¿no? No, en realidad mal hablados no somos. Tenemos un amplio vocabulario para expresarnos, que es diferente. O sea, entonces no somos mal hablados. No, hablamos bien. Hablamos bien, pero lo que pasa es que tenemos un amplio y vasto vocabulario para aumentar la madre. Para aumentar la madre. Bueno, a mí la verdad es que esta puta cuesta de mierda no me causa ninguna gracia a esta cuesta de mierda. Pero mira, yo la otra vez había leído que psicológicamente, pues decir groserías no está mal. No, es que había leído que decir... Aparte, por ejemplo, cuando tú te golpeas y dices una grosería, inmediatamente alivias un poco el dolor del golpe. Liberas. Exactamente, o sea, como que dejas ir ese dolor. Ajá. Entonces, las personas que dicen groserías, por lo general, son personas que son más honestas y abiertas. Sí, la verdad es que cuando dicen que una persona es grosera, es la persona como más honesta, más sincera. Más abierta, más sincera. Y más directa. Ajá, exactamente. Una persona que no dice groserías. No se pone con pendejadas. Una persona que no dice groserías, tenga la miedo. Y aparte que se cohibe, entonces como, uy, no, 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 no. No, ay, meh, meh.